hola a todos bienvenidos a mi canal estamos elaborando lo que son los números en papel sin molde vamos a elaborar en este momento lo que es el número 3 así es que vamos a hacer los siguientes cortes para ello vamos a recortar de esta forma vamos a comenzar vamos a redondear acá tú calculas el alto que le quieres dar luego que ha llegado al alto que le quieres dar vas a cortar así mira en triángulo ahora vamos a recortar en este extremo que nos queda aquí vamos a cortar calculando la el grosor y la dirección cortamos ahí luego giramos vamos a dejar acá donde está este centro vamos a dejar un pequeño espacio así mira y ahora vamos a recortar acá siguiendo el corte de la orilla que tengo acá y acá yo voy a redondear un poquito esta parte y pues acá ya tenemos lo que es el número 3 así es que si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal bendiciones